La más bella niña Yo quise alcanzar Pero yo la encontré Viendo sus ojos en el mar Tus ojos azules no ven Mira a querer, mira a querer El más llorando estará Tu padecer, tu padecer Bella niña del amor No digas no a mi corazón Los años te pasarán A orilla del mar Sola no más Yo ya no quiero alcanzar Esa ilusión que imaginé Quiero que sea real Por nuestro amor Por nuestro amor La bella niña lloró Un gran error que cometió Y mi pecho se partió Por su dolor, por su dolor Ciego está tu corazón Aunque lo dañó Quien traicionó Dulce niña del amor No llorarás, mira en amor Su oficio de amar Él la traicionó La traicionó Por ambición Como una rosa murió Todo mi amor se marchitó Yo ya no quiero alcanzar Esa ilusión que imaginé Quiero que sea real Por nuestro amor Por nuestro amor Quiero que sea real Por nuestro amor